Jiménez. Y precisamente Juan Jiménez, el primer ministro, también el contralor general de la república, Fuad Curi, participaron de un compromiso anticorrupción con gremios empresariales para asegurar la transparencia en las contrataciones públicas y reforzar la lucha contra ese problema. El presidente del consejo de ministros, Juan Jiménez, dijo que el gobierno espera construir una mejor arquitectura legal para enfrentar el terrorismo. Por ello, el ejecutivo se encuentra trabajando un paquete normativo que ayudará en la lucha contra este flagelo. Estamos trabajando en el ejecutivo con otras normas, la ley de crimen organizado, la ley de seguridad, de custodia de seguridad, que estamos trabajando también en el poder ejecutivo y creo que es muy importante que todos podamos contribuir con un debate, hagamos un debate. Lo que no podemos hacer es permanecer impávidos frente a esta situación. Junto al contralor de la república, los gremios empresariales y el gobierno suscribieron el compromiso por la integridad para luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la falta de transparencia en contrataciones públicas, extorsión y soborno. Jiménez encabezó esta ceremonia en su condición de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Lo que estamos planteando hoy día, junto con los empresarios, con los gremios empresariales, es que podamos construir un sistema de contrataciones con fuego limpio, es decir, donde no existan sobornos a ningún funcionario público por los procesos de contratación del Estado. La CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias asumirán el compromiso de trabajar contra la corrupción, incidiendo en el ámbito de las contrataciones con el sector público. Y daremos todo el respaldo necesario a las autoridades gubernamentales que lideren las iniciativas para combatir este flagelo. En el Perú se tienen más de 100.000 procesos de contratación pública que se hacen en todos los niveles de gobierno central, regional, local e instituciones autónomas. Por ello se busca que estos procesos sean limpios y transparentes. La Contraloría de la República, a través del Sistema Nacional de Atención de Denuncias, garantizará las investigaciones de los actos u operaciones que revelen actos arbitrarios o ilegales en el aparato estatal. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, dijo que el gobierno no dialogará con grupos violentistas tras los disturbios protagonizados por los maestros del SUTEM. El tema magisterial se plantea desde el gobierno ya que hubo un incremento salarial importante. Tenemos 720 millones de soles comprometidos para la reforma magisterial, para el incremento exclusivamente de los maestros y creemos que no hay ninguna razón para una huelga, para una manifestación como esta. Pero exigimos a los maestros también de todo el país que no sigan con esta manifestación y que regresen a las aulas y hagamos el debate en el Congreso. Vengamos acá al Congreso para determinar qué es lo que sucede con el tema de la huelga magisterial. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, pidió drásticas sanciones y se comprueban irregularidades en el gobierno regional de Cajamarca. Este es el informe. El presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos, favoreció al empresario Wilson Vallejos con millonarias licitaciones en su jurisdicción recaerán sobre él las sanciones más enérgicas. Así lo afirmó el primer ministro, Juan Jiménez Mayor. Yo imagino que la Procuraduría Anticorrupción y la Fiscalía ya han tomado nota de estas informaciones. Si existen este tipo de conductas y que son, si se comprueba la situación irregular o delictiva, se den las más sanciones, las sanciones más enérgicas del caso. El premier también se refirió a la reunión de los altos dirigentes del Movadef en el poblado de Coracora, Ayacucho, donde reafirmaban su objetivo de liberar al líder terrorista Abimael Guzmán. Ya estamos viendo cómo finalmente esta gente está ya saliendo finalmente y planteando cuáles son sus verdaderos objetivos. Y creo que es muy importante que todos podamos contribuir con un debate, hagamos un debate, señalemos cuáles son los planteamientos que todos tenemos y que el Congreso de la República decida. Al ser consultado sobre las intenciones que tienen las bancadas de oposición de presentar una moción de censura en contra de los titulares del interior, Wilfredo Pedraza, y de defensa, Pedro Cateriano, por la fallida operación en Junín, el primer ministro fue muy escueto. Mire, yo creo que la cacería del Congreso contra los ministros ya acabó, ¿no? Estas declaraciones las brindó tras firmar el compromiso por la integridad junto al Contralor General de la República, Huat Curi, y el sector empresarial, representado por los presidentes de la CONFIEF, la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industria. Esta es una iniciativa importante porque va a demostrarnos que podemos construir procesos de adquisición del Estado, procesos de contrataciones dentro del marco de la ley, sin ningún tipo de injerencia indebida. Durante la ceremonia también se presentó el primer número del boletín anticorrupción de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que recoge los avances y resultados en la lucha contra la... Sí, sobre esta denuncia se pronunció el jefe del Consejo de Ministros y el Contralor de la República, también el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gustavo Rondón, que no descartó levantar el secreto bancario de Gregorio Santos. ¿Se va a levantar el secreto bancario de Gregorio Santos? Se amerita, indudablemente que sí, ¿no? Todo depende de las primeras indagaciones, informaciones que obtengamos. Voy a pedir la conformación de una subcomisión investigadora con todo lo que corresponde a ley para poder investigar este tema. Voy a conversar con el presidente del Poder Judicial y fiscal de la Nación para analizar si es que incorpora... Yo creo que debería incorporarse dentro del protocolo y deberíamos traerlo a la ciudad de Lima. Si existen este tipo de conductas y que son... si se comprueba la situación irregular o delictiva, se ven las más sanciones, las sanciones más sintéticas del caso. Y el jefe del gabinete, Juan Jiménez, también se pronunció sobre el ataque a la sede del Ministerio de Educación por parte de los maestros y ha rechazado los actos de violencia. El gobierno no dialogará con el movimiento de fachada del terrorismo. Así enfático fue el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, al descartar una posible reunión con el CONARE-SUTEP para resolver la huelga magisterial. El jefe del gabinete condenó los desmanes causados por maestros en huelga contra las instalaciones del Ministerio de Educación. No vamos a negociar con el CONARE, no vamos a negociar con facciones de fachada del terrorismo en el Perú. Quiero que eso quede claro, porque no es posible que hoy día, además, se hayan rotos cristales, rotos vidrios del Ministerio de Educación en actos violentistas patrocinados por estas personas. El gobierno va a ser firme en respetar el Estado de Derecho y no va a ceder ni un milímetro con esta gente. Pero yo quiero invocarles a estos maestros nuevamente, exhortarlos a que regresen a las aulas. La posibilidad de un incremento salarial fue desestimada implícitamente al sostener que el gobierno presentó un proyecto de ley de desarrollo magisterial que se debate en el Congreso, el cual prevé un fondo de incremento por 720 millones de nuevos soles. Ministro, yo creo que pueden haber salidas inmediatas de un mínimo incremento, un pequeño incremento a un incremento ahora y después, en función de lo que se discute en el Congreso de la República, podría ya regularizar todo. El proyecto de ley de reforma magisterial que está en el Congreso. Este proyecto implica un incremento salarial importante a todos los maestros. No es una bonificación extraordinaria, no es una asignación por única vez, es un aumento salarial, es un aumento en la escala salarial que implica, por supuesto, un ordenamiento general de todo el régimen laboral del magisterio de los maestros en el Perú. Este es el planteamiento del gobierno. El presidente del Consejo de Ministros se presentó ante la Comisión de Descentralización donde reafirmó el respaldo del gobierno a la descentralización del país e instó a los gobiernos regionales a trabajar con responsabilidad. Gracias por ver el video.